...de Nueva Economía Forum. Tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de ASISA, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos un especial motivo de satisfacción y es el de celebrar con el comisario Giselle Barnier, responsable de las competencias de Mercado Interior, Servicios y Regulación Financiera, entre otras, de celebrar, como digo, nuestro décimo aniversario. Cumple diez años esta tribuna del Fórum Europa que, como se prueba con el día de hoy, con el acto del día de hoy, tiene una marcada vocación europeísta. Hace diez años, en este mismo hotel, en este mismo salón, comenzaba la andadura esta tribuna con una persona que mereció el cariño y todavía merece el respeto y el recuerdo. La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, doña Loyola de Palacio. Va a presentar al comisario Michel Barnier una persona que también ha tenido muchos gestos de amistad y de cariño con nuestra organización. El ahora secretario de Estado de Asuntos Europeos, don Íñigo Méndez de Vigo. La tribuna es suya. Señora secretaria de Estado, señor vicepresidente del Gobierno, señores comisarios, señoras y señores, cuando toca presentar a un amigo, siempre se corren dos riesgos. Uno, el dejarse llevar por el afecto y ensalzarle demasiado y avergonzar al amigo. Y el otro, por el contrario, quedarse corto y quedarse sin amigo. Pero yo espero que esto no suceda esta mañana, porque sé que Michel Barnier sabe del afecto y del cariño que le tengo personalmente y que le tenemos en España. Si para Proust el tiempo recobrado evocaba la magdalena recién horneada, yo creo que cuando uno piensa en Michel Barnier recuerda a esa Francia de Saboya y recuerda a un chico joven con pocos años que pegaba carteles del general de Gaulle. A mí me ha contado Michel Barnier cómo él empezó su carrera política pegando carteles del general y sé que tiene poner una gran devoción. Y a él le gusta definirse como un patriota francés. Permítanme que yo añada al dato de patriota francés que lo es otro. Stefan Zweig en su obra póstuma describió que la guerra le había quitado todo. Le había quitado su país, le había quitado sus amigos, le había quitado su lengua y añadía. Y me ha quitado también a Europa, la patria de mi elección. Es una hermosa frase, la patria de mi elección. Y yo creo que Michel Barnier, que es un patriota francés, es también un patriota europeo porque ha elegido a Europa como su destino. En 1978 su temprana vocación política le llevó a ser el diputado más joven de la Asamblea Nacional Francesa. Luego tuvo un grandísimo éxito en su patria chica, en Saboya, donde consiguió organizar los Juegos de Invierno de Albertville. No diré nada con la que está cayendo en estos momentos en Francia y el deporte, pero ahí los franceses lograron con Quilly tres medallas de oro, si no recuerdo mal. Y más adelante fue ministro de Medio Ambiente en el año 93, si no recuerdo mal, y priorizó ya los temas de energía. Más adelante comenzó su carrera europea y europeísta. Fue nombrado ministro de Asuntos Europeos al mismo tiempo que Ramón de Miguel, que también está con nosotros. Yo recuerdo en las negociaciones del tratado de Ámsterdam en 1997. Y en 1999 fue nombrado comisario de política regional. Desde ahí cumplió una función muy importante en la distribución de fondos estructurales y fondos de cohesión. Y demostró, y lo digo ahora que nadie nos oye, Michel, ser un gran amigo de España en aquella distribución de fondos. En los años 2000 participó en una hermosa aventura, la Reglación del Tratado Constitucional, sobre la que luego diré alguna cosa. Y más adelante fue ministro de Asuntos Exteriores en Francia, en el año 2004. Volvió al ministerio poco tiempo después como ministro de Agricultura y Pesca. Y desde el año 2010 es, año 2009, 2010 es comisario del mercado interior y de los servicios. Algo enormemente importante para construir la Europa de cada día. Yo creo que la amistad con Michel Barnier y sobre todo el conocimiento de Michel Barnier se cimentó en aquella convención que redactó el Tratado Constitucional. Yo creo que fue una de las más hermosas aventuras en las que hemos participado nunca. Y si en aquel momento tuvo el fin que tuvo, Michel y yo hemos comentado alguna vez, al hilo de un verso de Paul Valery, un poema, nunca se termina, solo se abandona, que también algún día, yo espero que antes, que tarde, recobraremos ese hilo del Tratado Constitucional. Pero hoy, Michel Barnier está en España para presentar las propuestas que hace para hacer un mercado interior real y eficaz al servicio de los ciudadanos. Y creo que lo mejor es que lo escuchemos. Jean-Michel, a tu al apagón. Buenos días. Buenos días. Y allí voy a parar con este español mío, por no arriesgarme demasiado. Y con su permiso, con la complicidad de nuestra intérprete, me voy a expresar en mi idioma materno. En primer lugar, señor presidente, José Luis Rodríguez, me gustaría darles las gracias por haberme invitado y por sus amables palabras. Ya sé que su institución es sumamente importante, este foro que anima con mucha competencia y un gran dinamismo. Y quisiera, señoras y señores, decirles que me impresiona el hecho de que en la diversidad de sus responsabilidades ha podido dedicar algún tiempo para encontrarse con un comisario europeo, actor del proyecto europeo. Y le daré la gracia por ello. Me gustaría también decir que tengo una gran amistad con el señor Inigo, que ha sido muy amable conmigo, la verdad. Hace mucho tiempo ha sido el Benjamín del Parlamento francés. Hace mucho, ya que tengo muchas ganas ahora. Ser el Benjamín es un título que uno pierde con bastante rapidez, por cierto. Y me gustaría decir también que estoy muy feliz de ver aquí muchos amigos alrededor de esas mesas. No les voy a citar todo, pero está Fero Wagner, que ha sido comisario europeo, y Pedro Solves, por supuesto, con el que recientemente he trabajado sobre las regiones ultraperiféricas. Enrique Barón, que ha sido el presidente activo del Parlamento europeo. En fin, mis predecesores de la Comisión de l'Or, Kirafic, que ha sido comisario en el mercado interior también, y Ramón de Miguel, vicepresidente del Gobierno, y muchas otras personalidades aquí presentes, con las que he tenido mucho gusto en trabajar. Tenía un largo discurso preparado, pero la verdad, voy a asumir ese riesgo. No lo voy a leer. Voy a decirles espontáneamente lo que pienso en todo momento. El comisario europeo no es un tecnócrata de Bruselas apátrida, la verdad. Es un hombre o una mujer política. Entonces me voy a expresar ante ustedes como un hombre político, que soy yo, comprometido, efectivamente, y Nego lo sabe desde hace mucho tiempo, como un patriota europeo, patriota y europeo. Efectivamente, he convertido en militante político cuando tenía 14, 15 años. Y detrás de esa figura inmensa que ha sido el general de Gaulle, que era lo contrario de un político, y que era el presidente de la República Francesa en aquel entonces, cuando yo estaba en el instituto y he visto a De Gaulle acoger, frente al liceo, al canciller alemán, Konrad Adenauer. Lo he visto yo personalmente. Y tengo esa foto detrás de mi mesa y mi sillón en Bruselas. Era una mirada increíble de respeto de esos dos gigantes que se encontraban y que se apretaban la mano. Y me he convertido en gaulista y europeo este mismo día, la verdad. Y sigo siendo fiel a este compromiso. Señoras y señores, pienso que De Gaulle, Adenauer, Churchill, otros también, hoy en día no tendrían el mismo discurso sobre la independencia nacional, como lo hacían en aquel entonces, en el mundo tal como lo conocemos. Yo creo que tendrían un discurso hablando de la independencia europea, la soberanía europea, porque ese es el tema principal hoy en día. Un político, y es el caso, por supuesto, como lo dije ayer con el presidente Rajoy, debe de decir la verdad a sus gentes y debe de invitar a los ciudadanos a que miren la situación tal como es. No tal como ha sido previamente o tal como nos gustaría que fuese. Tal como es. O sea, no hacemos política con nostalgia. Has hablado de los diferentes aniversarios. Hoy, justamente hace dos años que soy comisario europeo. Hoy, concretamente, con la comisión, señor Barroso. Hace 20 años que el mercado único ha sido creado. Hace 20 años también que hemos tenido las Olimpiadas de Albertville y Barcelona. Pero podemos tener recuerdos, eso sí, pero no podemos tener nostalgia, ni mucho menos. Por supuesto, melancolía. Tenemos que mirar las cosas de frente, si estamos en el mundo de la política o en la empresa. Tenemos un deber de lucidez y de responsabilidad. Veamos y miremos el mundo tal como es. Y para tomar las buenas decisiones hay que actuar de esa manera hoy en día para saber lo que queremos hacer en dicho mundo. Quisiera mostrarles un cuadro que para mí es muy importante, que ha sido publicado por el gobierno del señor Cameron, primer ministro británico, cuando hace un año, cuando he querido relanzar el mercado interior, el Single Market Act, para que este mercado funcione mejor. Ese cuadro lo deberíamos enseñar a todos los ciudadanos, aquellos que piensan en el futuro de sus hijos. Son las diez potencias del mundo hoy, dentro de diez años, veinte, treinta y cuarenta años. Cuatro países europeos únicamente aparecen en esas listas. España no está ahí, en las diez potencias del mundo hoy en día. Francia está todavía, pero no para mucho tiempo. Cada diez años vemos que hay un país europeo que sale del cuadro, que desaparece del cuadro. Y en 2050 ya no hay países europeos entre las primeras ocho potencias. En el G8 ya no aparece ningún país europeo. Esa es la situación del mundo y de las potencias hoy en día. Señoras y señores, seamos de izquierda, de derecha, del centro, debemos de mirar el mundo tal como es, con la mente muy directa. Y decir cuál es la situación de ese mundo que está cambiando a una enorme, con una enorme velocidad. Y con movimientos como la primavera árabe, pues hoy con la llegada de la democracia en América Latina, en Europa, hace unos pocos años, Internet. O sea, el mundo en el que el centro de gravedad se va desplazando hacia Asia, donde se encuentra la mayor reserva de ahorro, la tasa de crecimiento más dinámica del mundo, la población más abundante y una parte de los recursos que necesita nuestra industria. Un mundo frágil, sí, mucho más frágil, debido al desafío, sobre todo que representa el cambio climático. Y digo, a recordaros mi compromiso en cuanto a la ecología, yo creo que es el mayor reto que tenemos, el más serio, el más grave. Sabemos que el clima desértico va a ir ganando el sur de Europa, donde están ustedes. Y esto, los años 2050, cuando he sido presidente de la región con más montañas de Francia, Saboya, durante 20 años, pues la mitad de la economía de esa región se basaba sobre los deportes de invierno, sobre el esquí. Cuando vemos la curva de la evolución de las nevadas que podemos tener, vemos que todo va a cambiar. Sabemos que el momento de las cosechas o de las vendimias para el vino se ha acelerado tres semanas, se ha adelantado tres semanas desde hace 20 años. El mundo es cada vez más frágil, es un mundo inestable. Estoy pensando en la tragedia de Siria y de muchas otras. El mundo es injusto. Mil millones de personas están en peligro de muerte debido al hambre, sencillamente, el hambre. Y aquello se va acentuando en una parte de África, además. O sea, hay que decir las cosas tales como son. El mundo en el que estamos nosotros y plantearnos esa gran pregunta. En aquel mundo, y con esa evolución que les acabo de mencionar, ¿queremos ser espectadores o elegimos más bien ser actores, protagonistas de nuestro destino? Esa es la gran pregunta. Que cualquier agricultor, obrero, ciudadano, entiende perfectamente. ¿Queremos ser actor o vamos a someternos y de una manera pasiva solo ser, digamos, una persona como espectador? Yo jamás he podido aceptar la idea de que mi país, Europa, sea un espectador y punto. Y si a esta pregunta respondemos que no, debemos de seguir siendo actores de nuestro destino, pues, señoras y señores, el hecho de ser europeo no es una opción, es una necesidad vital. Ningún país europeo, ni siquiera Alemania, el más grande, ni Malta, el más pequeño, ni España, ni Francia, que no obstante son grandes países europeos, ninguno de esos países europeos tiene la capacidad, por sí solo, de estar en la mesa de los importantes dentro de 30 o 40, porque ninguno estará. O bien estaremos con China, Brasil, los Estados Unidos, Rusia, India, Indonesia, como europeos, o no estaremos en esa mesa, estaremos detrás de la mesa, mirando a aquellos que están actuando y lo que están decidiendo para nosotros mismos. Y esto tendrá unas consecuencias sobre nuestro modelo económico y social y cultural, consecuencias sobre nuestros propios intereses económicos, sobre nuestros propios valores. y es eso. Yo creo que si queremos ser actores, repito, debemos de ser españoles y europeos, debemos de ser franceses y europeos. Es una necesidad vital, no es una opción. Entonces, Europa, que modestamente soy uno de los militantes, como muchos aquí reunidos, Europa, pues actualmente, desde el exterior se ve sometida a unas presiones, unos retos, os acabo de mencionar, muchas crisis que nos rodean, y no podemos olvidar la crisis financiera que no ha llegado a su fin, crisis que nos ha venido de los Estados Unidos y del comportamiento insensato por parte de algunos cuantos banqueros, no todos, pero de unos cuantos, y tenemos que seguir sacando lecciones de ello. Y también somos, digamos, sometidos a retos también desde el interior, frente a ese proyecto europeo. Y saben ustedes que la situación económica es difícil, tantos jóvenes con la situación de paro, sabemos que las presiones son múltiples. Y, Nico, lo he dicho antes, no hacemos política con nostalgia, con lo cual, en esa época que vivimos, de una manera lúcida, y si hemos respondido perfectamente a la pregunta que planteé hace un momento sobre nuestra voluntad de existir con los demás, y no contra los demás, pero con los demás en el mundo, pues esa es la respuesta europea. Con lo cual, el periodo de hoy en día tiene que ser el tiempo de la determinación del voluntarismo político y del valor político, para hacer frente, justamente, para hacer frente a todos esos retos. Y yo lo que creo es que de todas esas crisis, Europa saldrá y debe de salir más fuerte y mejor organizada. Actualmente estamos sacando lecciones de todo ello. Estamos corrigiendo una serie de debilidades y teniendo, y para responder a esa pregunta, teniendo la intención de construir una potencia europea, una capacidad de influencia europea, una capacidad europea de defensa de nuestros valores y de nuestros intereses, pero no siendo inocentes, digamos. Cuando pensamos en la historia y el resto del mundo, ¿qué es una potencia? Una potencia son cuatro cosas. Una economía, una moneda, una política extranjera y una defensa. No hemos llegado a ello, ni en política exterior ni en defensa. Entonces, si la respuesta es sí, debemos de ser actores. Sí, debemos de ser españoles y europeos. Sí, debemos de construir o consolidar una capacidad y una potencia, una influencia europea. Entonces, tenemos que sacar una serie de elecciones, haciendo reformas y confirmando también orientaciones políticas. No me quiero alargar mucho, pero de una manera telegráfica. Me gustaría decirles los cuatro o cinco elementos claves en cuanto a esa influencia y confianza europea que tenemos que consolidar o reconstruir cuando se han visto debilitadas. El primer elemento clave pues está presente en cada uno de nuestros países europeos que una serie de decisiones se han ido tomando desde hace 30 años por gobiernos de diferentes tendencias y diferentes sensibilidades que no han sido siempre responsables en términos presupuestarios. Y lo digo hablando de mi propio país. Por supuesto, para Grecia y para otros también. No construimos crecimiento con deudas. Las deudas o los préstamos de hoy en día, lógicamente, se harán impuestos para los jóvenes mañana, para las próximas generaciones. Bueno, ya sé que hay buenas deudas. Una deuda, un endeudamiento dinámico cuando uno invierte en infraestructuras, en investigación y en educación. Pero todas las deudas no han sido deudas dinámicas en nuestros países. La primera lección o buena noticia, por así decirlo, en esas crisis es que cada país está poniendo un poco de orden en casa, en sus finanzas públicas. Y digo que es una buena noticia para las nuevas generaciones. Es una orientación responsable de no multiplicar los impuestos de mañana creando deudas hoy. Sé que es algo difícil, hace falta valor. Muchos gobiernos asumen riesgos políticos ellos mismos. Pero hay que hacerlo. No construimos crecimiento con deudas. Entonces, la primera lección que podemos sacar de ello, por supuesto, un poco... ...estando un poco contra la pared y un poco forzados, es poner un poco de orden cada uno de nosotros, en nuestros propios países, en cuanto a la hacienda pública. La segunda buena noticia es que estamos organizando Europa finalmente con ese gran mercado, tal como hubiera tenido que ser desde hace diez años. Pero Solvés y otros estaban aquí. A menudo, como comisarios, hemos dicho que el valor político unas cuantas veces no era suficiente. O sea, Dolor mismo lo dijo. Hemos hecho la unión monetaria para aquellos que querían tener una moneda única, 17 países hoy en día, y hemos dejado la desunión económica. La unión monetaria y desunión económica. 17 políticas económicas, fiscales, presupuestarias, una al lado de otra, unas veces incluso en competencia. Y aquello dentro del mercado único y con la misma moneda. Esto no se puede mantener. Además, no resisten, no se puede mantener. La segunda buena noticia es que ahora mismo, una vez más, la espada contra la pared. Pero en fin, lo estamos haciendo. Estamos creando las herramientas de gobernanza, de coordinación económica y presupuestaria. Y, por cierto, es el objeto mismo de ese nuevo tratado sobre el pacto de estabilidad presupuestario. La segunda clave, el segundo elemento clave en cuanto a esa confianza es la de la regulación. Es una palabra un poco dura hablando de regulación. es un término que había desaparecido en Bruselas durante cierto tiempo. No lo creo en la autorregulación de los mercados, señoras y señores. Lo que hemos visto desde hace 15 o 20 años, al mismo tiempo que la ruptura del mundo bipolar sovieto-americano en los años 90, ¿cuál ha sido? Una explosión general de liberalización, de regulación. Hemos roto, felizmente, por cierto, ese mundo bipolar, pero hemos abierto todas las puertas, puertas y ventanas ha sido una buena noticia para la democracia en muchos países, ha sido una buena noticia también para unos cuantos ciudadanos entre los más pobres en los países emergentes, ha sido una buena noticia también para los especuladores también y para unos cuantos actores financieros que se han permitido todos los lujos y que pensaban que lo podían hacer todos y les hemos dejado, de hecho, porque hemos desregulado, hemos suprimido los controles, un laissez-faire en cuanto a unas operaciones de especulación en la mayor opacidad, pero eso se acabó, ya basta. Aquellas personas, los subprimes y otros han roto el crecimiento hace cuatro años, aquellas personas han pensado en su propio servicio, los mercados financieros han estado al servicio de ellos mismos en vez de estar al servicio de la economía real, al servicio de las empresas, del crecimiento, del progreso humano, ya basta. Entonces, vamos a sacar unas cuantas lecciones de aquella crisis financiera. Estamos poniendo orden, transparencia y regulación inteligente, por así decirlo, estamos introduciendo también algo de moral ahí donde habría desaparecido, hacer que los servicios financieros estén al servicio de la economía real y nada nos hará olvidar ese objetivo y es mi función. Ningún mercado financiero, ningún actor financiero, ningún producto financiero podrá escapar a lo que es una regulación eficaz y a una supervisión inteligente, ninguno, ninguno, gracias al trabajo que estamos realizando ahora, semana tras semana. Y eso no son meras palabras. Tengo aquí otro cuadro. Bueno, yo creo que tienen ustedes todos esos documentos, si tienen un poco de tiempo libre durante el fin de semana los podrán mirar. Ahí aparecen todas las reglas que he propuesto desde hace dos años. No lo van a leer ahora, por favor, porque ya no me prestaría mucha atención. Pero es el G20. Europa hace lo que ha dicho en el G20 y los americanos también están haciendo su trabajo. Yo estuve con Daya Calvino, que es directora general adjunta, que está al lado mío, que estaba conmigo en China. Pues los chinos también están haciendo su trabajo. Esa es la agenda del G20. He terminado con todas esas propuestas en todos los campos, aparte de la resolución de las crisis bancarias. Casi, casi lo he terminado. Pero todos esos textos ya se están debatiendo cuando ya algunos ya han sido votados el Consejo de Ministros de Hacienda en el Parlamento Europeo. Y estamos progresando. Ayer, a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, ayer, hemos obtenido, estaba aquí en Madrid, mis equipos han seguido trabajando y finalmente, ¿qué pasó? Tenemos un acuerdo del Parlamento del Consejo y de la Comisión, o sea, la trilogía, digamos, sobre la regulación de los productos derivados en Europa. Señoras y señores, los productos derivados, las transacciones sobre productos derivados son 600.000 millones de dólares de transacciones, del cual 80% se hace over the counter. O sea, que no son transparentes, no están registradas esas transacciones, son las transacciones, digamos, de uno a uno y hemos tenido ya llegado a un acuerdo sobre la regulación de esos productos derivados después de 14 meses de debate de un texto que presenté hace año y medio y los americanos están haciendo lo mismo por su lado. Bien, o sea, hacer que los mercados financieros estén otra vez al servicio de la economía real y después la economía real. La economía real es lo que están haciendo muchos de ustedes, me imagino, en los mercados financieros, en las empresas, en la artesanía, el turismo, etcétera, en la agricultura. Esa economía real, señoras y señores, tiene una base en Europa. La tenemos que preservar, la tenemos que consolidar. Esa base es el mercado único. Les aseguro de que cuando estamos en Pekín o en Washington, la única razón por la que los chinos y los americanos nos respetan hoy es por el mercado único. 500 millones de consumidores, ciudadanos, 22 millones de empresas que están en un mismo conjunto, digamos, con reglas comunes, normas cada vez más armonizadas. 500 millones de consumidores es lo que cuenta para ellos. les interesa nuestro mercado, lógicamente. Ese gran mercado donde están ustedes todos con sus producciones industriales, con sus producciones agrícolas, con su capacidad turística, que es una de las más fuertes de Europa, con su ingenio también. Todos ustedes, españoles, pues ese gran mercado es una oportunidad para cada país, incluso para Grecia. Y me gustaría que durante los cinco años soy el encargado de este mercado único, aunque no esté solo, me gustaría de verdad conseguir que funcione mejor, que haya menos fracciones, digamos, menos competencia desleal, menos obstáculo administrativo, hacer que lo que quieran ser móviles dentro de ese mercado único, es decir, invertir, exportar, capital riesgo, innovar, innovar, pues que todos se ven apoyados, que ese gran mercado sea un espacio de oportunidad y no de limitaciones impuestas por Bruselas. Ese es el objetivo mismo de este otro cuadro que podrán leer también ese fin de semana, que es el Single Market Act. Ahí, Monti había hecho un informe sobre ello hace dos años, sobre los puntos fuertes y las debilidades del mercado interior y dijo en su informe que el mercado interior, el gran mercado único, era cada vez menos popular, pero cada vez más necesario. Y cuando uno es un político, el objetivo es hacer que las cosas que son necesarias se conviertan en populares. no estamos ahí para otra cosa. Y yo, durante esos cinco años, quiero contribuir en poder hacer que las pymes y los consumidores estén totalmente reconciliados con el mercado único. Y es lo que estoy haciendo concretamente porque soy una persona pragmática y bastante concreta, digamos. Hemos identificado 12 puntos de apalencamiento dentro de la economía. economía social, mercado competitivo. Las cuatro palabras son importantes. No dos o tres, las cuatro palabras son importantes. En Bruselas, durante unos 15 años, unas veces hemos olvidado la palabra social. Y en esas propuestas, lo que estamos haciendo, semana tras semana, pues sacar más información. No es nada fácil. Bueno, voy a ser muy franco, la verdad, y sincero. En esas 12 propuestas claves, esos dos apalancamientos, hay cosas muy importantes para las empresas. Digamos, es la patente europea. He hecho una propuesta hace un año. 25 países hoy en día apoyan esa propuesta. La patente europea va a ser creada de aquí a finales de junio. Y espero que España e Italia podrán unirse a esta cooperación porque es imposible tener una patente europea para proteger una innovación. Cuesta 10 veces más caro en Europa que en los Estados Unidos. 10 veces más. Eso no es posible. Entonces, con mis colegas, pues, con el comisario Almunia, la señora Kreuz, el señor Dalí y otros, todos juntos, hemos hecho como unas 50 propuestas de leyes que puedan facilitar el crecimiento. Pero eso no bastará, señores y señores. si Europa quiere ser una potencia, economía, moneda, política exterior y defensa, hace falta también que tomemos unas iniciativas ofensivas, yo diría. Y en los próximos años, como lo he hecho desde hace unos pocos meses dentro de la comisión, haré lo necesario para que Europa vuelva a ser audaz hacia una política industrial. Hace 50 años hemos tenido ese valor de construir una política agrícola. No solo nos ha permitido conservar nuestros territorios en España y en otros países, pero crear una industria agroalimentaria que tiene hoy en día más empleos que la industria del automóvil en Europa. Tenemos que conservar esa base de producción industrial europea. No podemos ser únicamente en Europa una zona de consumo de productos fabricados en China o en los Estados Unidos. Eso no es posible. Eso no va a venir de un día para otro. Mi colega el señor Tajani, que se ha expresado aquí, me parece, hace unas pocas semanas, pues, pidió un informe a unos cuantos expertos de industria y más de. Y fue una exposición muy clara al final de los sectores de la industria en los que corremos el riesgo nosotros europeos de perder definitivamente nuestra autonomía, nuestra independencia. Lo que llamamos los key enabling technologies, o sea, en biotecnología, materiales, nuevas energías, etcétera. Hay unos sectores en los que si no tenemos nosotros una política voluntarista sectorial para la industria, pues, definitivamente, seremos consumidores únicamente de productos fabricados fuera de Europa. Es verdad, por ejemplo, para las bombillas de bajo consumo, para las pilas, para los fotovoltaicos, etcétera, etcétera. O sea, que no podemos aceptar que Europa sea espectadora. No aceptamos que sea como únicamente subcontratando servicios. necesitamos conservar nuestra capacidad europea de producción industrial y manufacturera. Igual que hemos conservado una capacidad de producción agrícola. Eso tiene que ser un combate para la comisión y nos queda mucho trabajo por delante porque la política industrial todavía es algo difícil de defender. pero con unos cuantos colegas vamos a abordar esta lucha, ese combate a favor de todos. Bueno, me invitan amablemente a terminar ahora. Lo siento por haber sido un poco largo. Podría hablar también de otro tema sobre el que me siento muy comprometido. he dicho economía, moneda, política exterior de defensa. La audacia política tiene que ser nuestra para poder construir una capacidad europea de defensa, de industria de la defensa también. Y en primer lugar una política exterior común. No he dicho única, pero común. Y Nigo lo sabe perfectamente y yo he luchado muchísimo para que se pueda creer ese Ministerio Europeo de Política Exterior. O sea, un lugar ahí donde los diplomáticos, los ministros puedan reflexionar todos juntos antes de que ocurra el problema o la crisis. Reflexionar sobre la posición europea. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en Oriente próximo o en Irán hay un gran problema? ¿Cómo nos quitamos de encima a Saddam Hussein? Etcétera, etcétera. En fin, es un lugar donde podemos llegar a tener una posición común en vez de correr el riesgo de una desunión o de hacer el ridículo a nivel mundial. Señoras y señores, el tiempo no es para nostalgia esa época ni el catastrofismo. Sabemos cuáles son las dificultades. Pensamos que los directivos europeos, entre ustedes el presidente del Consejo, han tomado buenas decisiones. Ahora hay que volver, digamos, a mirar hacia adelante, ver el mundo tal como es. los ciudadanos tienen que saber lo que está en el horizonte, pero teniendo también mucha audacia, mucho valor para consolidar ese proyecto europeo. La elección no es entre España y Europa ni entre Francia y Europa, no. España y Europa van juntos, Francia y Europa van juntos. O sea, la elección es una Europa soberana, pacífica o una Europa de subcontratación y bajo la influencia de China y de los Estados Unidos. Y yo sí que he elegido y lo habrán entendido ustedes. Quiero que Europa sea europea y fuerte. Muchas gracias por su ascensión. Muchas gracias, señor comisario. Muchas gracias al secretario de Estado también por presentarle. Hay muchas preguntas. Le agradeceré si es posible en brevedad en las respuestas. Empezamos por esta de Alice Roland. Dice «Es loable el empeño que la Comisión Europea y usted en particular están poniendo en construir un mercado interior europeo fuerte. ¿Es posible este objetivo cuando, por ejemplo, en España no existe una auténtica armonización ni mucho menos unidad en la normativa comercial fragmentada en 17 comunidades autónomas, es decir, 17 regulaciones diferentes, ¿cree que el Gobierno español debería considerar una prioridad armonizar y unificar la legislación o es un empeño imposible dadas las tensiones segregacionistas que se producen en algunas partes del territorio español? El movimiento digamos de descentralización como decimos en Francia o de autonomía con un grado mayor o menor es un movimiento antiguo en su país. pienso que las comunidades autónomas o las provincias viven también la época de hoy en día que he intentado describir en un mundo abierto. Quieren recibir turistas, quieren exportar productos, entonces su interés también es que este mercado único sea realmente un mercado que funcione con normas comunes. ya sé que hay diferencias incluso lo he mirado más cerca la cantidad de casos de infracciones que tendré que tratar entre el mercado único 69 me parece infracciones en España. Ayer he mencionado al ministro con el que me he reunido que íbamos a trabajar conjuntamente entre las comunidades autónomas el gobierno y la comisión europea para ver con más detalle ahí donde podemos hacer progresar esa armonización. Yo creo muchísimo en un trabajo contractual voluntarista. Yo creo más en lo contractual más que en la obligación y estoy totalmente dispuesto a colaborar para ese está trabajando sobre esta armonización y digamos reglamentos españoles. La asociación de Banca de España le pregunta respecto a la adopción de Basilea III en la Unión Europea. Dicen que algunos desarrollos recientes parecen introducir más discrecionalidades nacionales como por ejemplo en el cómputo del capital de las filiales de seguros. Además en algunos países están pidiendo a sus bancos mayores requerimientos de capital de los establecidos precisamente en Basilea III. Le preguntan cuál es la posición de la Comisión Europea sobre esta relevante cuestión. ¿Cree usted que el texto de la presidencia danesa permitirá alcanzar el objetivo de la Single Rule Book? En su opinión los nuevos requisitos de capital deben ser establecidos como mínimos o como máximos. en primer lugar no sé quién ha redactado esa pregunta pero no es el texto de la presidencia danesa es mi texto es mi texto no el de la presidencia danesa el embajador danés está aquí quizá no sé el presidente danés está haciendo un trabajo fantástico el Consejo de Ministros y el Parlamento están debatiendo sobre el texto de la comisión que he presentado el 20 de julio del año pasado gracias a una ley europea y seríamos los primeros en el mundo a establecer las reglas de Basilea que son digamos uno de los temas del G20 se ha decidido en sacar la elección de la crisis financiera que ha sido una crisis de liquidez crisis de la supervisión entre otras cosas reforzando la solidez de los bancos con medidas prudenciales como había sido decidido también para los seguros que aparece en su pregunta o sea no es el mismo texto hay Solvency 2 para los seguros y Basilea 3 para los bancos entonces yo debo de respetar Basilea las decisiones del G20 y lo que llamamos Financial Stability Board el comité de Basilea que han trabajado y yo traduzco esas reglas de Basilea sobre el tema por ejemplo de los capitales de buena calidad de las medidas prudenciales también dentro del público de la liquidez en un texto de ley lo más pragmático posible somos fieles a lo que dice Basilea y al mismo tiempo somos pragmáticos porque debo de tener en cuenta la aplicación de las reglas de Basilea en el mundo entero de lo que es la realidad bancaria europea y lo saben ustedes muy bien en España el gobierno acaba de decidir una reestructuración muy importante del sector financiero y bancario con mucho valor aplicamos las reglas de Basilea entre otras cosas para los capitales de mejor calidad pero a 8.300 bancos en Europa los americanos aplican Basilea a 30 bancos 30 en Estados Unidos 8.300 en Europa y muchos de ellos son bancos regionales cooperativas o mutuas o sea que debemos de tener mucho cuidado para nosotros lo saben muy bien los bancos financian el 75% de la economía en los Estados Unidos únicamente un 25% de la economía lo financian los bancos y lo demás los mercados entonces yo utilizo los periodos de transición utilizo el gran pragmatismo digamos lo que quiero sencillamente es que haya un marco europeo y no 27 reglamentaciones bancarias diferentes son diferentes con algunos directivos por ejemplo en Londres o en otros países con lo que llamamos la armonización máxima en nuestra ley estamos dispuestos a una flexibilidad uno de los países puede ir un poco más lejos diciendo por razones en materia de fragilidad del sector del inmobiliario y demás vamos a imponer un sobrecargo en capitalización eso sí pero tiene que hablar con los demás eso no se puede hacer cada uno por su cuenta o sea tiene que haber un marco europeo porque nuestros bancos muchos de ellos son transnacionales y con un riesgo sistémico entonces he intentado ser lo más fiel posible lo más fiel posible a Basilea con la mayor flexibilidad para cada país y cada supervisor nacional pero al mismo tiempo trabajando como lo han pedido los jefes de estado y además el single rule book le preguntan también señor comisario sobre la llamada tasa financiera o tasa tobing se supone que usted al menos por solidaridad apoya esta propuesta de la comisión europea pero defiende usted una tasa financiera aunque solo se aplique en Europa o exclusivamente en la eurozona no es por solidaridad que defiendo esa idea de una tasa sobre transacciones financieras es por convicción o sea uno puede ser convencido y solidario eso es verdad también pero convencido y solidario vamos a decir hemos hecho mucho para reparar los daños de la crisis financiera y no hemos terminado gran parte de los gobiernos se han endeudado un poco más para apoyar el sector bancario es una de las razones por las que se ha agravado la crisis de la deuda soberana aunque los bancos hayan reembolsado en gran parte deja rastros y daños y yo creo que es normal que los mercados financieros participen en ese esfuerzo común y por esa razón la comisión europea y mi colega el señor Semeta que es un comisario con mucho valor además y que apoyo totalmente ha propuesto justamente esa tasa sobre transacciones financieras pero con una tasa muy baja pero sobre una base muy amplia una tasa muy baja pero una base grande y en esas condiciones esa tasa que deseamos y esa es mi respuesta que debería de aplicar los 27 países de la Unión aunque sé que es difícil pues esa tasa creo será soportable económicamente pequeña tasa sobre una base muy grande desde el punto de vista financiero será productiva hemos considerado que en Europa podría representar 57.000 millones de euros y la verdad que los necesitamos técnicamente es bastante fácil y políticamente es justa y recomiendo a todos aquellos que se oponen a esa tasa que tengan mucho cuidado con la opinión pública no podemos construir un proyecto europeo en contra de los pueblos o sin los pueblos nuestros los pueblos están dispuestos a hacer un esfuerzo les pedimos ya muchos esfuerzos sobre la jubilación los salarios etcétera esfuerzo necesario pero ese esfuerzo tiene que ser justo y equitativo y la tasa sobre tercera y financiera al igual que el marco que estoy presentando también como los bonus bonificaciones para evitar remuneraciones escandalosas que no se pueden explicar que no se pueden justificar pues todos esos gestos son gestos necesarios políticamente y son justos políticamente hablando los ciudadanos necesitan aquel tipo de gesto esa es mi respuesta sobre la tasa y ahora como comisario solo puedo añadir también que estamos trabajando para que sea creada por los 27 países de la unión y ya veremos el debate en el consejo de ministros es lo único que puede decir de momento usted visitó anoche una de las organizaciones sociales más importantes de España la once y Alberto Durán de la fundación de esta organización dice señor Barnier es usted un impulsor del emprendimiento social en Europa ha afirmado usted que hay que llevar de la mano el crecimiento sostenible y la cohesión social ¿qué recorrido tendrán los fondos para la inversión social y qué impacto para el sector social en Europa? si he visitado con mucho gusto al presidente de la once porque la verdad es una fundación extraordinaria la verdad no creo que haya muchos ejemplos en el mundo parecidos en Europa desde luego con los ciegos con ese papel de inclusión social y de actor social es algo admirable la economía solidaria la economía social representa casi el 15% de la economía 15% de los empleos no es el 100% pero es un 15% y pienso que nuestra responsabilidad es de ser activo y animar a todos dentro del mercado único a todos todos los que se ser apoyados aquellos que tomen iniciativas que crean empleo y crecimiento es el caso de muchas empresas o fundaciones entonces en los 12 apalancamientos de crecimiento que aparece en el cuadro en azul pues uno de ellos es la empresa social justamente a la que la 11 pertenece y muchas otras o sea tenemos por ejemplo hemos presentado hace unos pocos meses una propuesta de un fondo de inversión solidaria un vehículo financiero para animar a la inversión de los actores financieros en economía social antes de ayer la comisión europea ha presentado un proyecto para el estatuto de una fundación europea utilizable además del estatuto de las fundaciones nacionales y seguiré mejorando el marco regulador financiero la visibilidad de la economía social he dicho economía social de mercados competitivos ya seremos activos sobre la economía lo social la competitividad y el mercado en general Pedro González de Hola News Televisión dice ¿qué le parece que esa Europa que cada vez tiene menos influencia en la marcha del mundo siga condicionada fuertemente por las citas electorales nacionales en especial en Alemania y en Francia? Antonio Domínguez incide de alguna manera en este tema y dice ¿qué opinión le merece señor comisario el propósito del presidente Sarkozy de organizar ahora dos referéndums uno sobre el paro y otro sobre la emigración? Con el recurso a la consulta popular ¿no se corren excesivos riesgos? Esa es una pregunta de periodistas ¿verdad? Sí es interesante o sea parte de la influencia de Europa en el mundo y termina Sarkozy y la emigración bueno eso me recuerda un día estaba en el parlamento en Roma en Italia y bueno un problema relacionado con las concesiones de las playas en Italia tiene unas concesiones que no son conformes con el mercado interior es un gran problema para muchas regiones costeras estaba en el parlamento el otro día unos 10 diputados me hicieron preguntas empezaron por el estado del mundo China tal y después Europa después Italia y de repente ¡op! la playa estábamos ahí todos en la playa de repente se me recuerda un poco esto bueno voy a no voy a contestar sobre Sarkozy he sido su ministro y tengo mucha amistad con él y creo que Francia necesita su energía y su valor eso es lo que pienso a título personal no me comprometo como comisario sino como ciudadano francés y nadie a nadie le sorprenderá y por supuesto no voy a hacer comentarios sobre el debate electoral en Francia en cambio sobre la influencia de Europa pues sí Francia, España, Alemania pues participan de ello cuando vamos a cuando salgamos y gracias a un funcionamiento difícil salgamos de esa crisis creo que los gobiernos europeos tendrán que volver a encontrar la digamos esa audacia ¿no? para una política lo he dicho digamos para la economía la parte monetaria política exterior y defensa pero no hemos llegado al final de la construcción si queremos que Europa sea una potencia y lo digo a título personal tendremos que volver a recuperar unidad y democracia pero arriba misma de Europa yo creo que algún día tenemos que fusionar el puesto de presidente del Consejo Europeo y el puesto de presidente de la Comisión Europea si tiene un presidente o una presidente de la Unión Europea con una fuerza digamos y eso no va a ocurrir de un día para otro pero en el tratado es posible es posible en el tratado de hoy sin cambiar el tratado que el presidente del Consejo y el jefe de Estado se convierta a la vez en el presidente de la Comisión es posible o sea volver a tener unidad y democracia al nivel más alto para que las otras regiones del mundo tengan un interlocutor único eso es lo que quería decir El secretario de Estado Mendes de Vigo ha destacado señor comisario su vocación deportiva estos días ha habido una polémica sobre el dopaje y los deportistas españoles que han terminado en una parodia de unos guiñoles de una televisión francesa Canal Plus también presente en España que ha provocado la reacción oficial de nuestra diplomacia y José Manuel González Huesa director de la agencia de noticias Sede y Media le pregunta si no cree usted que Francia debería promover alguna declaración para rebajar esta tensión creciente Miguel Ángel Noceda Miguel Ángel Noceda del país le pregunta ¿cree usted que hay algún deportista español que no se dope? Hace mucho tiempo en Francia hemos entendido que criticar las emisiones de televisión o de periódicos los guiñoles los conocemos yo creo que he tenido una marioneta también he sido objeto digamos yo también de una marioneta yo no sé si hay que desear ser una marioneta o no no lo sé pero en fin son caricaturas lo sabemos creo además que el embajador de la república francesa aquí en Madrid me parece que dijo lo que había que decir en ese sentido yo no hago un proceso de intención a los deportistas franceses o españoles los deportistas tienen un deber que es el de luchar contra el dopaje y no son los únicos hay federaciones nacionales hay el comité olímpico internacional y Nico ha recordado que he dedicado 10 años de mi vida a presidir con Jean-Claude Kille el comité de organización de las olimpiadas de Albertville hace 20 años al mismo tiempo que los juegos de Barcelona y sabemos cuáles son las limitaciones y el rigor que es totalmente normal para luchar contra el dopaje para preservar la integridad del deporte no tengo otro comentario que hacer solo animar a todos los directivos y atletas en toda Europa en que sean impecables y que luchen todos contra el dopaje es lo único que gracias señor comisario tiene usted que salir para otras reuniones sí relájese señor Valdean usted tiene muchas tablas muchísimas tablas sus colaboradores me dicen que tiene que salir usted para otra importante reunión en nombre de BT Red Eléctrica de España y Asisa el director de esta última de Ramón Casanova va a despedir el acto gracias José Luis buenos días a todos en nombre de Red Eléctrica de España BT y Asisa la compañía a la cual represento en este acto le agradezco al secretario de Estado Don Íñigo Mérna de Vigo su presentación a Monsieur Michel Barnier su interesante conferencia a las autoridades y a todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia gracias